Una disputa entre dos jóvenes de 15 y 20 años de edad en el barrio Vista Hermosa, en la localidad Ciudad Bolívar, terminó en tragedia en la noche del miércoles. De acuerdo con el relato de algunos testigos, el menor de edad entabló una discusión con la otra persona y en medio de la situación sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza. En el tema de investigación, ya policía judicial también asumió el caso. De estos hechos hay un capturado donde la misma comunidad también ayuda a las unidades del cuadrante. La comunidad que se percata de lo ocurrido reacciona para detener al joven agresor, quien es golpeado en repetidas ocasiones, resultando lesionado y trasladado por la policía hacia el hospital de México. Estamos, pues, inicialmente ya dejando exposición al agresor. Los hechos son matos de investigación, parece que tenían algunos conflictos, unos problemas entre ellos, pero lo más importante es que se captó al responsable con la ayuda de la comunidad. De acuerdo con el relato de las autoridades, en medio de la confusión, el arma de fuego que se utilizó para cometer este crimen se extravió. El arma de fuego también, pues, estamos en la búsqueda porque, al parecer, en los hechos que se presentaron se pudo haber extraviado. Las autoridades investigan relatos de la familia de la víctima sobre supuestas amenazas que habría recibido, hechos por los cuales justificarían la agresión que se presentó. La otra persona está indocumentada, estamos por establecer la edad, de igual manera, pues, está en materia de investigación porque, pues, tiene que entrar ya unidad de medicina legal a establecer propiamente la edad del agresor. El menor agresor se encuentra bajo cuidados médicos en el hospital de Meysen y en las próximas horas será trasladado hacia las autoridades judiciales competentes.